Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título el ejemplo del descanso y vamos a leer Hebreos justo en el capítulo 4 y los versículos del 1 al 7 así que tenemos una buena porción bíblica para leer Dice Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en lo que le oyeron pero los que hemos creído entramos en el reposo de manera que dijo por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día y otra vez aquí no entrarán en mi reposo por lo tanto puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones estos versículos nos hablan de número uno un llamado para que el pueblo de Dios persevere en la fe es decir a permanecer fiel al Señor y su evangelio dos estos pasajes nos recuerdan que debemos tomar en serio las lecciones aprendidas de la conducción de Dios en el pasado para que ninguno caiga como dice el texto en semejante ejemplo de desobediencia número tres estos pasajes dicen que Israel oyó el evangelio pero la palabra no le sirvió de provecho ¿por qué razón? porque no llevaron esa palabra al terreno de la práctica no aceptaron y vivieron esa palabra cuatro el pueblo de Dios en lugar de fortalecer su fe y su confianza en Dios tristemente eligieron la rebelión es decir hacer lo que yo quiero hacer y dejar a un lado lo que Dios me pide que yo haga rebelión es estar en contra de alguien y el pueblo de Israel tristemente escogió eso por lo tanto nunca experimentaron el descanso en su plenitud que era para ellos y debió ser para ellos una bendición por eso el texto también nos amonesta y nos dice hay oportunidad continúa todavía ese llamado continúa todavía esa invitación de Dios y también el texto dice pero queda en ustedes el asunto de responder y entonces se nos dice como dijo David si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón en resumen la invitación de Dios sigue siendo quiero que entres en plenitud en mi reposo porque yo quiero que disfrutes de esa bendición es tu deseo aceptar esa invitación del Señor y decir acepto esa invitación y quiero disfrutar realmente de la plenitud de ese descanso ojalá que así sea en tu corazón esa respuesta y Dios por supuesto te la tomará en cuenta soy Eber Roblero recuerda hoy es el día de tu salvación